Si el destino está, que hoy mismo venga hacia mí Si el destino está, que hoy se acerque a mí mañana Porque hoy mismo estoy cansada de esta vida, sí Cansada de esta agonía que no se deja vivir Porque hoy mismo estoy cansada de esta vida Y de esta bruta agonía que no me deja vivir Y voy a dar la puerta con dolor Pensando en las cosas que teníamos los dos Soñando que mañana todo será mejor Todo será mejor Y voy a dar la puerta con dolor Pensando en las cosas que queríamos los dos Soñando que mañana todo será mejor Todo será mejor Si el destino está, que hoy mismo venga hacia mí Si el destino está, que hoy se acerque a mí mañana Porque hoy mismo estoy cansada de esta vida, sí Cansada de esta agonía que no se deja vivir Porque hoy mismo estoy cansada de esta agonía que no se deja vivir Y voy a dar la puerta con dolor Y voy a dar la puerta con dolor Pensando en las cosas que teníamos los dos Soñando que mañana todo será mejor Todo será mejor Y voy a dar la puerta con dolor Y voy a dar la puerta con dolor Y voy a dar la puerta con dolor Pensando en las cosas que teníamos los dos Soñando que mañana todo será mejor 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 Mejor Empezar también en todas las plataformas virtuales Y vamos con la última canción Cumbia del Norte Porque nunca es demasiado tarde para volver a empezar Y dice